¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Estamos en su programa Cazadores de lo Paranormal, un programa abierto a toda la investigación del fenómeno paranormal general, de todo, y es para nosotros un verdadero gusto. Así es que, bajo la producción y dirección de su servidor Carlos Trejo y bajo la producción y dirección asociada del señor y licenciado Manuel Montauro, comenzamos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ya regresamos aquí a este su programa Cazadores de lo Paranormal, un espacio dedicado al 100% a la investigación de todo tipo de fenómeno paranormal en cualquier parte del planeta. Es la Organización Mundial de Investigación Paranormal, que preside su servidor como asociación, bueno, como persona asociada, obviamente, el licenciado Manuel Montalvo, y está enfocada a investigar todos los fenómenos paranormales que existan en cualquier parte del planeta. Y es para mí un verdadero gusto poder recibir a los titulares y conductores de esta producción. Momita, mi amor, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¡Vamos! Encantada. ¡Bien! ¡Excelente! ¡No nos vemos desde hace cuánto! ¡Estoy! Bueno, estoy bien, gracias, y pues bueno, estoy muy feliz por la invitación que me hicieron, y pues, este, encantada de estar aquí. ¿Ya estábó? Este, pues... ¡Saludos a los Valkyboys! ¡A los Valkyboys! Ah, pues saludos... Esta, esta pa' acá, ¿no? Ahora está un poquito más pa' acá, es que estamos transmitiendo en Facebook desde... Más pa' acá, pues más, 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 más... Es que se me metió como una basurita en el rato. También me jalas la mía para acá, ¿eh? Bueno. Ahí está, ahí está. Eso, eso. A ver, ¿de qué estábamos? Ok, ese es muy... A ver, ¿de qué estábamos? ¡Nos vemos! ¡Estoy muy feliz! No, sí, ya tenía tiempo. Está muy feliz, dice, a ver. Desde hace como qué, medio año que a ti no te veas como medio año. No, la realidad llegaste hace... Ah, sí, sí. No, pero, o sea, desde el tiempo que tenía que no los veía y, pues, o sea, me siento contenta de otra vez estar aquí con ustedes y, pues, bueno, aprovecho para mandarle saludos a todos los valkirianos que nos están viendo y, pues, espero se queden con nosotros durante el programa. Los valkyboys. Los valkyboys. Chingón. A ver, mi estimado y querido Lalo. Lalo. ¿Tú también estás muy feliz? Yo estoy muy feliz porque llegó valkyria, pero antes que nada, a todos muy buenas noches, que sea muy bien este programa, porque va a estar. Ay, saludos a mi esposa. No sé de dónde esté, pero bueno, muchos saludos. 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 Por eso, por la otra esposa. Ah, ok. Sí, señoras. Sí, sí. Señoras, señoritas y demás. Por ahí, soy soltero. Sí, esa es la parte terrorífica, ¿no? Sí, que es la parte terrorífica, ¿no? Sí, que es la parte terrorífica, ¿no? O todos hablamos, o todos echamos de esmarle. Carajo, no, estoy feliz. Y aquí está esta y aquel. Estamos todos bien. Pinches contentos. No, 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 pinches contentos. Hablando de muertos, fantasmas y demás. Y nos falta el psicólogo que siempre nos está fallando. Un saludo allá a Toño, donde quiera que estés. Se está preparando para el evento de exorcismo. Viene gente del Vaticano, aquí a dar un curso exorcista. ¿Cuándo va a ser esto? El 22 y 23, creo que es de octubre. ¿22 o 23? Sí, ya les damos las fechas y el lugar. Para que les caigan con el mariachi en la noche. Ya, no los voy a dejar entrar, pero... Sí, 22 y 23 de octubre. Ahí les pegan un susto. Yo les informaré dónde está y todo esto. Vamos en la noche y les empezamos a mover la iglesia. Sí, de hecho, de hecho, es un curso... Y vamos al padre de Oculano. Es más, inclusive, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con... Voy a hacer mi tal de Fuentecula para que se certifiquen. Para que se certifiquen ahí. No, pero las veces que hemos tomado los cursos han venido, por ejemplo... La vez pasada vine a este, ¿cómo se llama? El exorcista mayor del Vaticano. ¿Cuál era? Este, ¿padre Fortea? Fortea. Fortea. Fortea vino... Aunque mi favorito es el padre de Milín. Ese es el voodoo. Y ese nos tocó ahí en el Vaticano. Que ya se lo echaron, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo que se lo echaron? ¿Lo violaron también ahí? No, no, no. Lo corrieron de la iglesia. Ah, con eso de que... O sea, tal vez sea el exorcista con más porcentaje de éxito en expulsar demonios y demás cosas de la gente. O sea, y lo expulsan. Lo... ¿Cómo se llama esto cuando te sacan de... Lo excomulgan. Ándale, lo excomulgan. Lo excomulgaron. Lo excomulgaron a nuestro amigo el padre Milingo. ¿Por qué? Porque él propuso que los sacerdotes, cuando llegó este... Él tenía a su vieja, ¿eh? Él tenía a su esposa. ¿Sí? ¿No que eso no se puede? Pues ese fue el problema. O sea, una persona que lucha contra el diablo y demás demonios... Estamos hablando de demonios, no suegra. Demonios. ¡Creyente! ¡Demonios! O sea, un total creyente. Lo voy a invitar para que la expulsen. Digo, para que la saluden, ¿verdad? Terrorífico el asunto. Un saludo a las suegras de Don Lalo. No, pero si los... Son seis o siete demonios. Bueno, es el mismo infierno. No, las suegras de Lalo. Es el mismo infierno más que con diferente diablo. Anda, anda, anda. No, pero mira. O sea, la historia del padre Milingo es trágico. O sea, una persona verdaderamente creyente que enfrenta, pues al ser más terrorífico de este planeta, en donde quiera que se encuentre, pero el señor va, agarra, se presenta, y hace su chamba. Y la sigue haciendo al día de hoy. Pero cuando muere Juan Pablo II, él le solicita a Ratzinger, al... al Papa Benedicto... ¿Ustedes de acuerdo? Es una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que lo hayan santificado a Juan Pablo II? No. ¿Tú? No. ¿Por? Pues... Bueno, por lo que yo sé, o sea, cuando santifican a alguien es porque hizo, no sé, una buena acción, ¿no? En este caso, pues... Un milagro, no una buena acción. Bueno... Una buena acción puede ser causar a una viejita a la calle. O sea, no, no, no. No, bueno... Tienes que hacer dos milagros, porque no es uno. Bueno, sí, milagros. El proceso de certificación, digo, de santificación, es dos milagros comprobados... ¿Cómo comprobados un milagro? Pero a ver qué pasó en ese caso. El triunfo de la América ahí en el 2-0, o sea, no sé, o sea, San Moy o no sé, no lo han santificado. Pero, por ejemplo, en Noque había también santificado a Valentina Lizalde. Ah, no. Ay, ¿qué pasó? ¿Que lo santificaron? No, no, no. ¿Eso es cierto, Charlie? No, lo han de haber propuesto, como propusieron la mamá maurita, la mamá de Marcial Maciel, para que fuera... Mira, conociendo la familia del gallo que Valentina Lizalde era amigo mío, yo estaba... Ese día que lo mataron, yo estaba ahí, y yo inclusive estuve con la familia, y después hice la investigación, y sí te puedo asegurar que de todo hace el negocio, de todo. Ay, sí, claro. Y sí te puedo asegurar, no creo que lo hayan santificado, porque eso tarda mucho tiempo. Lo han de haber propuesto. Sí, lo han de haber propuesto. Sí, la idea es que seguir ganando lana los cabrones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, o sea, el proceso de santificación es más un evento político que un evento religioso. Dices, pero ¿por qué, Montalvo? ¿Por qué cuestionas la santidad de un santo? Déjame decir eso yo de... Pero ¿por qué, Montalvo? ¿Por qué cuestionas la santidad de un santo? Pues por mis argumentos. Ah. Muy buenos argumentos. Muy bien estudiados. O sea, en la última visita del Papa aquí a México, santificó a varias personas, que te voy a ser honesto, ni su nombre me he querido aprender, cuyo mérito era que fueron gente que peleó en la Guerra Cristera en México. Ok. ¿Cuál es el mérito? Perdón. O sea, llegar y proclamar Cristo Rey a nivel gobierno es muy distinto a la enseñanza que tenemos de darle al César lo del César. Porque hay una santificación. ¿Dónde está el milagro? Pero aparte de esto, mira, Juan Pablo II sabía perfectamente que habían violado niños los de esta religión que era aquí. ¿Cuál? Legionarios. Legionarios, ¿no? De Cristo. De Cristo. Y aún así lo permitió y aún así se cayó el cabrón y aún así le valió más. Y me vale mal que me excomulguen a mi chena, su madre. Si excomulguen a mi língua. Esa es palabra de Dios. Entonces, llega Juan Pablo II y a sabiendas de todas esas objetadas que hicieron, rájatelas, lo ponen como santo que se me suena mamada. Bueno, no hay que irnos canegos. Parece tradición que papa que sale y se muere. ¿Lo quieren santificar? San Pío. O sea, ya todo el mundo se santifica. ¡Esta cabrón! Y la realidad es que muchas veces... Y lo hacen por un proceso fast track, ¿no? Se murió y luego hizo un milagro. Y luego hizo otro. Y oye, ya está santificado. Es una jalada. No, ya no hay milagro. Es una chingadera. A ver, yo pido, a ver qué preguntas tenemos ahí. Saludos o algo. Ver, échale. Ya me dijeron que terror porque me van a pegar. Ok. Ya. No, es de mi esposa. Ay, carajo. No, 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 señora. Con todo el respeto que usted se me dice. Es más, me quito el sombrero ante usted. Ya. ¿Qué? ¿Ya se quedaron callados? No, pues es que estamos esperando. Ya me echaron la invocación. No, miren. Es un proceso muy delicado. Es de santificación y todo esto. O sea, ¿y cómo se hacen las investigaciones? ¿De dónde surgen? Digo, yo no puedo hablar de las que se hacen allá porque yo no participo. Una regla que tenemos en la UMIP es que investigación que se presenten y nosotros no hayamos participado. Lo único que podemos dar es una opinión. No podemos descalificar. No podemos autentificar. ¿Qué? ¿Descalifiquemos? No, descalificate. Pero autentificarlo. También autentificar. No, no podemos decir mira, lo pasan en un video, ahí pasó un fantasma. No, así es, fantasma. No se puede. No, pero entonces... Es que hay que estar ahí porque si no caemos en las mausanadas. Ahí están las cámaras, Nick, que han grabado este... No, pero aquí a nosotros a grabar... A veces no se graban. Los elevadores, los elevadores, los elevadores... Pero no por eso eso nos da el derecho a decir a la gente no, no es... Pero hay que ir. Hay que ir a tomar los testimonios, hay que ir a hacer las mediciones y las grabaciones. No, pero estábamos cayendo a lo de... de santificar a toda esta bola de cabrones que se han dedicado a hacer un desmadre y han violado niños y que todavía van ahí y que se... Y un sacerdote como mi lingo que nos consta porque vimos la vez que estuvieron haciendo exorcismos ahí. Y resulta así, efectivamente, el señor tenía una vieja. Tampoco que se hagan pellejos. Hay muchos que tienen sus viejas y me consta cuando muchos se van a los pinches tables. Yo conozco que tienen viejas. Me han platicado. Me han platicado. Saludos a los del Bombay. Saludos. ¿No exististe el Bombay? No, ya no. No, ya no existieron. No, le cambiaron el nombre. No, ya no. Al Tajik. ¿Cuál iba? ¿Cuál es el de los famosos? Tugurios. En esa época era el Bombay. Las Fabulosas. ¿Te acuerdas? Las Fabulosas. En San Luis. En San Luis. Por ahí nos dijeron. ¡Chai! Es un mito. Es un mito. Que ahí encontraba mucho... Ya les dije. Mitote. No, pero sí. Yo creo que esa parte la iglesia sí ha tenido muchos descuidos. Descuidos garrafales. Garrafales. Por ejemplo, ahorita en Morelia. Ahorita en Morelia está el desmadre este de... ¿Cómo se llama? De que no pueden entrar con faldas. Entonces ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante para que ustedes tengan ahí... Guadalajara. No, ahí... Con esto lo platicamos. Chequen ustedes el video. Pues la gente hemos platicado Padre Milingo y estoy seguro que ustedes dirán bueno, ¿quién es? Chequen ustedes al Padre Milingo. Ahí les presento algunas imágenes que grabamos adentro de la iglesia de los exorcismos de el Vaticano allá en Roma. Vamos a verlo y regresamos después del corte. Vamos a Roma y regresamos. Papá Ratzinger The people are saying Papá Ratzinger is hard Papá Ratzinger is hard He will not tolerate these things I made the first prayer I said the first prayer for the rain. Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal con Carlos Trejo Continuamos en Cazadores de lo paranormal con Carlos Trejo Bueno, pues ya regresamos ya vieron ustedes algunas imágenes del famoso Padre Milingo Padre que quedó excomulgado porque traía una charla Por hacer la labor de Dios se le expulsó por hacer la labor del hombre ¿Sí? O sea esta ¿Sí? Al César no del César y la tierra es del que la trabaja digo, o sea ¿Qué tiene de malo? El que paga mande ¿Qué tiene de malo ser hombre? ¿O mujer? Pues digo no, yo ¿Qué tiene de malo tener pareja? Orejas Parejas, perdón Ya no aplica la palabra parares dos Entonces, o sea Me quedé así como pendejo Pues es que esa es la situación Al Padre Milingo nos comulgan porque él propone oye ya levántanos el castigo Es que el problema fue si el Padre Milingo se le levantó el castigo Entonces, ya se fue Se levantó en armas Se le levantó el arma y pues ya valió mal No, el Papa Ratzinger sigue siendo Papa al día de hoy Benedicto XVI ¿No? ¿Sigue siendo Papa? No, él ya no es No, si es Papa Papa Emérito y Calladito Sí, sí, sí El que se parece a Black Sabbath al cantante Osius Born Ahí está la comparativa para que vean cómo se parece a Osius Born No, se parece al emperador de Star Wars Ahí están las comparativas para que las vean ustedes y vean cómo sí se parece al que canta Paranoico No, se agarra y le dice ¿Sabes qué? Padre Milingo Ratzinger le dice te voy a excomulgar y Milingo le contesta no al que van a excomulgar es a ti y que lo despapan chingues Así suena feo ¿Le quitaron las papas? Pues lo despaparon Bueno, no, no siguió siendo Papa pero pero en bolsa Sí, se lo cargó el payaso y lo mandaron la verdad allá a un templo con un voto de silencio Me enterraron No, no, no ahí en su cuarto ¿Qué le dice celda? Me voy a mi celda y se quedó calladito Pero ni el Chapo tiene esa celda Saludos a la maestra Chucky Digo ella sabe quién es Sí, saludos saludos maestra Chucky Quiero que quiera que esté que no es en el reclusorio de... No, yo te voy a decir una cosa yo tenía una tía yo tenía una tía que convivió mucho que convivió mucho allá en el Vaticano hizo muchas cosas ahorita ya en paz descanse ella Es que hizo muchas cosas No, lo que pasa es que está viviendo en un playo del Carmen Es el padre de Milín Está de boca de madre Dice, si mi tiempo hace descanso Era afroamericano ya sabes el padre de Milín Que no llegue a Estados Unidos No se le van a... Era de Zambia ¿De Zambia? De Zambia Digo, era afromegro ¿Era de la que dice Zambia? No, no Era de Zambia de país de coincidente africano Por eso quería No, pues como no padre Milín cométese ahí con Zambia si estamos hablando de palabras mayores Eso es religión Sí, sí, sí Eso es religión y si la pone hincadita A rezar No, quiero saber lo que se está allá A rezarle La meta Eso no es como Yo no sé qué será Yo no digo nada Oye, nos manda saludos La diócesis de Y la cuasiparroquia de San Miguel Arcángel ¡Señor! ¡Saludos del Papa! ¡Esos chetos! ¡Saludos! Cristo te ama ¿Qué más saludos? ¿Qué más saludos? ¿Qué más no? A ver, échale saludos porque si no después se encabronan con uno Ya me bloquearon en el Vaticano Porque ya me bloquearon Checa tu mail y te mandamos la información Que pases por tu excomulación ¡Fíjale! No, hay muchos choros La neta La neta La neta La neta Pero miren ¿A qué viene esto? O sea, viene de la ignorancia ¿Por qué? Porque Te voy a poner un ejemplo Y ahora sí En mi experiencia Te dice el abogado Oye, si vienen Los del banco No les abras Ah, no Les abren Oye, no les des datos tuyos No, hasta les marcan Para decirles Pero en cambio Les dice el doctor O el santero ¿Sabes qué? Te tomas esto Y te das una marometa Y no sé qué Y lo hacen Te voy a platicar Una anécdota Nosotros tenemos Muchos amigos Que son sacerdotes Con todo el respeto Que se llaman Su chamba es su chamba Y son amigos Sí, su chamba es su chamba Esa es la labor del sacerdote Así que estás cercano Ahí no hay falla Su chamba Su chamba es su chamba Entonces Estábamos ahí en la iglesia Ya saben cuál es la iglesia Estamos ahí cotorreando y todo Y de repente llegan dos señoras Acá con su Su voz así no vayan a hacer Así llegaron Como la santa Como la chavela, ¿no? Como la chavelita, sí Con sus orguetes Y la chingada, ¿no? Bueno Pues para no hacer el piche Cuánto largo Ay hermanos Ya sabes La manita cruzada Ay hermanos Que la chingan La catapán No, no les voy a saber El pecado El pecado Y la chingada Y empezamos a platicar Y le agarro Yo tengo 53 años Me encanta mi edad Carlos Me encanta mi edad La neta Ya pasaste los 41 Ya, si es un chingo Entonces Platicaron Oye, pues ¿qué edad tienes? No, pues éramos contemporáneos Digo, oye Tú eres de aquí De la colonia Náhuac Sí Digo, ¿a poco Toda tu vida Fuiste así religioso? Sí No, tú que no andabas En las barriadas Que se las tocadas Las barriadas El rock and roll Las tardías Y entonces Pues resulta que nos conocíamos Era un pinche desmadre Era un pinche desmadre Era un hogar Ya estaba Ya había parada Y era Puta No sabes Digo, si te platicaron No sabes Pues ahora ya estaba La santa Y entonces uno se pone A partir Y dice No mames Y también me ha tocado Ver a muchos cabrones Que ahorita Ya grandes Muy serios Tú estuviste en el Pistel Love ¿Sí o no? Avándaro Avándaro Y andaba encuerado Y le valía madre ¿Sí o no? Los estudios En la edad media Y andaba así Y le valía Y es más En el Pistel Love ¿Sí o no? Acá con las florecitas Acá Los pantalones pintados Dame el nombre De tres dinosaurios Su raza Fidel Velázquez Fidel Velázquez Fidel Velázquez Eso es algo paranormal Eso sí es paranormal No, pues portillo Él tenía su cabeza Que dice Yo morí después De Fidel Velázquez ¿Eh? No sé Sí Todavía me mueven con hilitos Pero todavía estamos aquí Son épocas de Villa Y toda esa concepción ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Su acta viene en números mayas ¿Sabías? El mayor El menor Ay, ya me dio calor Les voy a platicar una anécdota Muy interesante Ahorita que estábamos hablando de Villa Y les voy a presentar la investigación Que hicimos allá en Parral Chihuahua De Villa No se vayan, se va a poner bueno Se van y están huyendo todos los Hasta los que manejan aquí las cámaras No te quiero ver hincado Si, aguas, hay compadre afuera Oye, a ver Vino a darle la comunión A ver, ¿qué? Saludos, échale Me dice Nayeli Mejía, ¿la conocen? Nayeli, ¿quién es Nayeli? Saludos, mi querido Charly ¿Quién es Nayeli? ¿Cuándo dejas el gasto? ¿Cuándo qué? Charly, a ver, ¿quién es Nayeli? No sé La del gasto Nada del gasto Eso sí está carlón A ese sí se le va a poner Lo que en la noche ves que los ruidos se ven a llegar y nada más oyes el grito de terror ¡Gaz! No, no sé ¿De a cuánto? No, va a ser de a 200 kilos ¡Ay! ¿Quién es un cilindro más chiquito? Pues les voy a platicar esta historia porque es muy interesante Trajo refuerzos ¡Ah, sí, mira! ¡Quipos, bienvenidos! ¡Y los refrescos! ¡El pomo! ¿No encontraron a alguien en casa allá afuera? Es que mandamos un que a un año que aparece Estaba muy paranormal esto Bueno, ya pueden platicar Ya, platicanla Bueno, ahí les va Resulta que cuando muere Pancho Villa Se dice que todavía sigue espantando Y que desaparece Pues fuimos a hacer la investigación Ahorita les voy a pasar la investigación del fantasma de Villa Pero Hay un previo antes Resulta que cuando los sepultan a Villa Al tiempo Llegan Y había un letrero Que es muy famoso Que dice ¿Qué te hicieron? ¿Cuántos fueron? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste hincar o no? Bueno Entonces ¡Ah! Entonces resulta Le dieron un susto Se le dio miedo Sí Lo agarraron de las orejitas ¿Ve cómo las traen? ¿Como Mickey Mouse? Sí ¿Tú no sabes que a Salinas de Rory Lo agarraron cuando yo era niño? No ¿No? Cuando le decían A la Rory un niño A la salvejita Por eso quedó Salinas de su alecón A ver güey Te va a ver Peñil Sí sabes que se apellida Alan Salinas ¿No? ¿Salinas? Bueno, ya puedo platicarme Pinchista Ya puedo Ah, digo ya Ya, ya, ya A nuestro invitado Ya, ya Por favor Gracias Pues resulta No, ya no les platico A mi madre Danos ustedes La investigación Danos ustedes La investigación De Villa Y regresamos Villa está considerado Uno de los Posiblemente Bandoleros Más importantes En la historia Héroe O villano Pero cualquiera De las dos cosas De todos modos No motivó Al homicidio Que se llevó a cabo En Parral Parral, Chihuahua, México El caso de Villa Pancho Villa Este es Parral El lugar donde fue asesinado El general Villa Hay una gran cantidad De cosas y historias Que se hablan de él Sobre todo El lugar donde fue asesinado Victimizado Él fue asesinado En esta ciudad Que se llama Parral Fue un punto importante En la revolución mexicana Destruyó a una gran cantidad De personas Que se dedicaron A estafar al pueblo Sin embargo Muchos consideran Que él También estafó al pueblo Como cosa inaudita El día que yo llegué A Parral Y raro que lloven Ahí en este lugar En Chihuahua Cayó tremendo aguacero Y muchos decían Que Villa Aún estaba llorando Su muerte Pero hay testimonios De cosas que han sucedido Ahí En el caso de Villa Vamos al lugar Donde fue asesinado La figura del general Cabalga A un cabalga Cuidando Cuidando a su gente Sus muchachitos Inclusive Hay un poblado De Tamaulipas En el estado de Tamaulipas Que veneran al general Cual si puede ser un sal El santo de los desprotegidos Esa es la representación Del asesinato de Villa Como fue victimizado En el momento En que fue Balaseado Todo esto Que tú estás viendo Es una representación Sin embargo Hay varias historias Que se narran aquí Porque después De que fue asesinado Villa Este es el cuerpo Original de él Pero aquí hay algo Muy interesante Quiero que veas El balazo Que tiene en la cabeza Después Hay una historia interesante Se dice que Villa sale de la tumba Y que camina ahí Entre las diferentes tumbas Vamos a ir al lugar Donde él Se encuentra sepultado Este es el panteón de Parral Donde Villa siempre quiso estar Esta es la tumba Esta es la última máscara Que hubo Del general Villa Cuando Antes de que fuera sopultado Entonces Ni hablaba Pero No Pues no No sé Si yo Y cuando yo me Voy a ir Voy a ir Voy a ir Se ha desaparecido Sí Eso es lo que quiero yo Saber Que Que se me fijica El punto ese Y Ahí está Que no me No me miente Mi Mi padre Yo Dentro de las historias Que se comentan Y raras de Villa Se dice Que siempre En las fotografías Donde él Se retrataba Había una sombra Negra Que siempre guardaba La espalda de Villa Esta fotografía Que tú estás viendo En este momento Te das cuenta Que la parte de atrás Efectivamente Se encuentra ahí Alguien parado La sombra De alguien O la muerte Esperando A Villa Ahí Lo puedes observar Mejor Y se reflejan Ahí otros rostros Como si lo estuvieran Observando Son Todo este tipo De cosas Podrías llamarse ¿Qué? Vigilantes La muerte Esperando A que Villa Llegara a ellos Son tomas Muy interesantes Las que se han encontrado En las fotografías De Villa Pero quiero que veas Esta Porque esta es La más impresionante Villa asesinado Ahí puedes ver Su cuerpo Hecho pedazos Pero donde estoy Poniendo el círculo Se alcanza A distinguir Perfectamente La imagen De la Virgen De Guadalupe Ahí la puedes ver Como un caso Enigmático Más A Villa Lo sacaron De la tumba Y le cortaron La cabeza Con la intención De tratar De cobrar Una recompensa De 5 mil dólares Se dice Que el cuerpo De Villa Fue sepultado 3 metros Más A profundidad Y que arriba Del cuerpo De Villa Sepultan A una mujer Desconocida Años después Por un decreto Presidencial Fue exhumado Ese cadáver Y llevado A lo que es El monumento A la revolución Pero la historia Marca Y dice Que el cuerpo Que se encuentra En el monumento A la revolución No es el de Villa Es De una mujer Desconocida Curioso O simplemente Algo que tenía Que estar marcado En la historia Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Bueno pues ya regresamos Ya regresamos De la investigación De Pancho Villa Ya la vieron ustedes Bueno Puede sacar Sus propias conclusiones Pero les puedo asegurar Que no voy a ir Hasta casa de la chingada Lo pendejo Entonces solo se la van Te hay que tragar Oye Este A ver redes sociales Gomita Es que está ocupada No ¿Qué le estás haciendo Al marido? Vean Se le subió el muerto Otra vez Es que me puso La bolsa aquí Oye ¿Qué le puso? La bolsa aquí Que no pongas tu bolsa ahí Ay no manches A ver un paneo Por favor A ver Cuéntanos Este Redes sociales CasaFantasmas.com Ahí viene un correo Donde nos puedan mandar Sus investigaciones Alguna pregunta Alguna duda Si quieren pertenecer Al equipo de CasaFantasmas Y pues Este Cualquier cosa Que tengan que ver Con nosotros Pues bueno Ahí está el correo Y Facebook También CasaFantasmas Así tal cual Viene Es que hay dos páginas Fíjate Sí Tú porque casi No andas por ahí Pero No, no, no Sí Pero No sé No Eso es fácil Poner este Que Que pues Se denuncie Y pues Que No se haga pasar Ah no Sí claro Pero Esta O sea Quiero hacer referencia A esta página Porque hace cuenta Que esta dice CasaFantasmas Y la de nosotros Es CasaFantasmas Con mayúsculas Hablando de ellos Es así tal cual Aquí lo está hablando Nada Pichito callo Está loco Este Sí Y entonces Pues bueno Es la que La que dice CasaFantasmas Juntos En mayúscula Ok Y pues bueno En Facebook También El punto crítico Y en Twitter Arroba El punto crítico Bueno pues ahí les voy A platicar La anécdota Que hay de Pancho Villa Ya vieron ustedes Toda la investigación Pero resulta que Cuando muere Pancho Villa Había un letrero Muy famoso Que decía Que cinco mil pesos Por su cabeza Si recuerdan Esa Sí Ahí están La famosa recompensa Que ofreció el gobierno De los Estados Unidos Sí Dato cultural Pancho Villa Francisco Villa Es La única persona Que Con el gobierno Consolidado De la Unión Americana O sea De los Estados Unidos De Norteamérica Ha invadido Los Estados Unidos No sé que le está diciendo Tu marido Está haciendo así No sé Deja la pijama O sea Es la primera persona O sea El único ejército Que ha invadido Los Estados Unidos En territorio norteamericano No me refiero A bombardeo Como lo hicieron Los japoneses Que ya me están poniendo aquí No Los japoneses Bombardearon Pearl Harbor No Estoy hablando En territorio De los Estados Unidos Un O sea Invasión Y establecimiento De una base Fue Francisco Villa Eso es muy importante Mira a mí me están poniendo aquí Ahora Hay un dato Ah no Hay un dato muy importante Francisco Villa El original Francisco Villa No es el que conocemos No Este que conocemos Se llamaba Doroteo Arango Y él Salió Huyendo a la sierra Después de matar A una persona Que atacó sexualmente A su hermana Él se estaba muriendo En la sierra Cuando un bandolero Lo rescató Y lo ayudó El nombre de ese bandolero Era Francisco Villa Y él toma El nombre O sobrenombre De Francisco Villa Como un agradecimiento A ese bandolero Que después Jamás lo volvimos a ver Fíjate que dato Te ocurre Si no sabías que Cuando muere No falta un pendejo Y ahorita después Si quieres El pendejo Que va Al cementerio Escarba Saca la cabeza La corta Y se la lleva A cobrar los 5 mil dólares Llega Y le dicen ahí Oye no mames Estás pendejo O sea Como traes la cabeza Para potrefectar Toda hecha cagada ¿Quieres cobrar 5 mil dólares? Estás idiota ¿No? Dijo Pues denme dos Pues denme dos Pues a ganar Él fue En un camino En X camino Es donde entierra La cabeza de Villa Que queda perdida Que queda perdida Por la historia Bueno El pendejo Que comentó Que hizo esa estupidez De cortarle la cabeza El pendejo Que hizo todo ese idiotez ¿Saben quién era? ¿Saben quién? El papá del negro Durazo Fíjate nada más Hasta ahí ¿Cómo los genes pendejos? Yo le voto Acabo de ver La casa de Durazo Y en Xiguatónico La Yo estoy hecha Más Yo estoy hecha Pedal Tenemos investigación Por esas tierras Vamos a entrar A Martenón Esa A Martenón Y a la zona Donde tenía Los cocodrilos El señor Quien sabe para qué ¿Verdad? No tenía Una barca llena De cocodrilos Sí Y luego Del lugar de vestidores Tenía una especie De Pues como Como mazmorras No estaba cañón Donde tenía grilletes Quien sabe para qué Me imagino que ahí Amarraban el amor ¿No? Era X cuando empieza La onda de Querótica Vamos a investigar Oye Me preguntan esto Oye Carlos Yo no soy Carlos Pero me preguntaron a mí Oye Carlos Para una invocación ¿Se tiene que hacer En algún idioma? ¿O puede ser Solo en español? Bueno ¿Lo pueden hacer En inglés? Sí Digo yo O sea Mi manejo Del inglés Es muy básico ¿No? Sí Pero si se te acerca Un pantalón O sea Si se te acerca Algo malo Tú dile No wey Que significa No hay camino No wey No hay manera Es no wey Ya Y apriétalas Y si ves que no te hace caso Y apriétalas Si ves que no te hace caso El lente O lo que sea Que se esté haciendo Con malas intenciones Pero como Pero como Llega el lente Así Sí O así Dependiendo Entonces Donde te das las garras Pues Y si no te hace caso Con voz muy firme Le dices Puta Tension Huevo No wey Puta Tension Ya se arregló Ya 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 puedo terminar Mi pinche historia ¿Dónde quedó Villa? Ya puedo terminar Mi pinche historia Llego todo el pinche programa Tratando De los dos programas Queriendo hablar De pinche No maria Bueno Déjame tomar Ahí dijo Mientras tanto ¡A marquiqui! ¡A marquiqui! ¡A marquiqui! Nuestro fiel y único Ahí te va Llega la hija de Villa ¿De marquiqui? No de Villa Y dice a los enterradores Hagan un entierro más Pero pues si a los enterradores No, no Pero de Villa No de Villa Entierrenlo Dos metros más abajo Ponen una Una plancha De concreto Y después busca El cadáver De una indigente Que lo Que la traen Y la ponen Arriba del cuerpo De Villa Con la intención De que si alguien Quiere volver a robar Parte del cuerpo Se lleven Ese cuerpo De ese indigente Y no el de Villa Cuando llega Cuando llega Luis Echeverría A la presidencia Ordena traer A todos los guerrilleros O todos los De la revolución mexicana Todos Al monumento A la revolución Entonces traen Zapata Francisco y Madero Y se van con todos Bombos Platillos Y la chingada Y desenterran A Villa Todo el pinche pueblo Pendejos Se están llevando A un indigente Ese no es Villa Y ahí se van con todo Hino Nacional Y la chingada Llegan al monumento A la revolución Meten el cuerpo O no desalabander La chinga Y se van Y la que está En el monumento A la revolución Es un indigente Y el cuerpo de Villa Sigue ahí En el monumento En el panteón De Parra Chihuahua Anécdota cultural Ya en el monumento A la revolución Ya no están tampoco Acuérdate que lo sacaron Ah ya se lo llevaron Se lo llevaron Pero resulta Que no eran Ni cuerpos humanos Bueno Restos humanos Pero no Eso fue en el ángel Ah chinga No me digan Si fueron a hacer Hicieron exhumación En el ángel Y sacaron Todos los cuerpos Ahí para llevarlos Ahí a A A civil de dolores Eso si es paranormal Y resulta Que se esperaba Por los cuerpos humanos Se encontraron De animales ¿Neta? Si No no es choro Si Si es cierto eso Si No Fueron los de De que pinches cosas Se entera Los de Irina Ellos si No ya si fueron Ay Neta por Dios Si Bueno Fueron como por 6 Si pero por Dios Quien sabe Bueno En serio Y hasta También los honores Y hicieron Las pruebas De ADN Y todo Y dice Ah cabrón Y este perro Bueno También ellos Se supone que mueren En el año De 1800 De 1800 Calculale Como después De 1800 No 1900 Si Pero Los de La gente Fue en 1800 Del 10 Para el 17 Y fue donde se Se echaron a tos Pero Imagínate Tanto pinche Cuerpo Y tantos años Y la chica No había ni ADN No había ni más Los trajeron Investigadores De De allá De Estados Unidos Y que descubren Que son Que descubrieron Que no Que no No había manera Pero no lo dieron A la luz Porque si Ellos sacaron Los cuerpos Y los llevaron A la rotonda De los hombres Allá Por el pachón Mira Ya hay más gente No Se metieron A ver Que dicen ahí Ay Saludos Porque esto Ya va a terminar Esto va a terminar Y si no Mandan saludos Y si no Mandan Acá Los corazones Y todas esas chingaderas Que salen ahí Voy a cortar La transmisión Carac Fui yo Fui yo Mira Ahí están Que biche Que poca Una acá Mira Ahí hay más Ya no Si ya empezaron A mandar A ver Échenle Porque si no Cortamos la transmisión Y se fue A ver Échale Ahí está Si no La cortamos A huevos Nos vale madre Es él ¿No? No No Eres tú ¿Verdad? No ¿Por qué me mandas besos? Bueno Vamos a mandar saludos ¿Tenemos más saludos? A la mamá de ¿A la quién? Nayeli Sí Que está muy enferma Nayeli ¿Otra vez Nayeli? ¿Otra vez? ¿Otra vez escribiendo? Esa es la única Que está ahí Bueno Si les está gustando Ahí póngale Porque si no Ya nos vamos Piquenle Sí Pues te acabo No Métanle el dedo ¿Te acuerdas de lo de la tos? ¿De la tos? ¿Cuántos? Sí que te dije Que era un remedio Cuando alguien tose Dile Métanle el dedo ¿Y no tose? ¿Y no tose? ¿Y no tose? ¿Y no tose? Investigación en Tijuana Sí Pero o sea ya no nos da tiempo Oye Hay una vieja que cómo nos tira Saludos a la noche Hay una vieja ahí en Tijuana Que cómo nos tira, cabrón Ah no Yo soy bien decente No, yo también Porque La que nos tiró en Monterrey Ay Les digo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad tiraron? ¿Verdad? Pues esa noche Ah sí, sí, sí Se la tiraron Se la tiraron Hubo un evento paranormal Sí, no Se la tiraron Se la tiraron Bueno Este ¿Algo más? ¿Verdad? 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 Muchas gracias por la invitación Carlos Y este Me quedé maravillado Con tu cuento de Villa ¿De la tirada? Ah No Estuvo fascinante Lo de Villa Me hiciste Recordar mis tiempos De la revolución Sí También estuviste ahí Son de los Viggis para acá ¿De los Villas? ¿De los Viggis para acá? Los Viggis Oye Chabelo Nomás no Chabelo era contemporáneo Pero muchas les quita el tiempo Oye ¿Dónde estás bailando Danzón Para nuestras amigas Que quieren A bailar La danzón contigo? Los Ángeles Ahí Miren Están invitados Todos los días Después de las 6 de la tarde ¿Ahí estás? Ahí estamos ¿Todos los días? Todos los días Menos hoy Porque estoy aquí No Todos los días Estás bailando Todos los días Pero los viernes ¿No? ¿No es bailador? Cara Para que bale un buen danzón Ahí ¿En dónde? ¿En dónde dijo? En el Salón México Ahí se va a bailar danzón Y todo Alias el Borrego Alias con el Borrego Sí La Borrega Después El próximo El hotel va a presentar Una investigación De un músico Que se mató Y sí Cuando toca Los músicos Se aparece Oye Y también presentamos La de Chamito Ay Esa es buenísima Villahermosa Tabasco La de Chamito Un saludo a su familia Ay hermanos Saludos a todos los muchachos De Investigadores Paranormales Vénse la chingada Porque La neta No sabes Aquí la neta Aquí pura banda Mira Caballeros Águilas Nos mandan saludos Hermanos Un abrazo ¿Qué más? Pues acá también Los payasos De Tijuana Ándele No no es cierto Son los del motoclub Correcaminoso Ay Es buenísimo Muy Los que se avientan La ruta a California Y de hecho De hecho La vez que yo estuve Ahí en Tijuana Estuve con ellos Ya hace algunos años Y sí Como no Recuerdo Recuerdo Muy O sea Es gente muy Muy amigable Y una de las cosas Que tiene Bueno El ambiente biker Es que Es una hermandad Muy padre Recuerden que Que hay un programa Que se llama Rodando por la vida Que sale los Miércoles Hoy Hoy miércoles No Hoy es viernes Ah que pendejo soy El miércoles El miércoles Es que Hay que cambiar La grabación Entonces Los miércoles A las A que hora A las 9 A las miércoles 9 de la noche Por las redes sociales Igual Van a encontrar Rodando por la vida Ahí estamos hablando De bikers Para bikers Y estamos hablando De todo Lo que Lo que es el mundo Biker Para que lo vean Y lo chequen Y el sábado A las que hora A las 2 de la tarde Está la otra producción Que se llama Historia de una guitarra Que se habla De los eventos De rock and roll De todo esto Vamos a estar platicando En el próximo programa De todo lo que es La historia De la guitarra De Elvis Presley Hay evidencias Muy cabronas En Argentina De que el tipo vive Sí, sí, sí Pero hay evidencias Que el tipo vive En Argentina Y ahí vamos a tener Videos y todo Eso está muy interesante ¿Qué cosas están Allá? Pues es que ahí Vivió Hitler Y ahí Además digo Las argentinas Son argentinas Che, che, che Che boludo Entonces bueno Algo más que quieras Agregar Pues estuvo muy interesante La historia de Villa Que nos contaste La verdad es que En la historia Ando un poquito Aperta Porque no me gusta La historia ¿No te gusta la historia? Es parte de la investigación No, no, no Sí, sí, sí Obviamente sí Pero por ejemplo Así como que de Pancho Villa Y todo eso Si no te sabes La persona que no se sabe La historia Está destinado A repetirla Te voy a contar La historia De Marcelo Maciel Para que no te pase ¿En serio? Sí O sea que me tengo que No, casi Digo que O sea historia Casi casi Reprobé Se la repitió Como a cuarenta Y repetir Es de mala educación Ok Pero yo prefiero ¿Qué? No, no, no Sí, 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 sí A Baki Boys Aquí está Baki Gay Saludos a Baki Gay Baki Gay Saludos a todos los Saludos allá En Alemania ¿Ya? 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 Ya, ya Ya estoy Esta te pasaste Desde el tiempo Casa La transmisión Tiene buena edad Todavía Casafantasmas.com Este Cinemx Ajá Cinemx Facebook Casafantasmas Igual con mayúsculas Y El Punto Crítico En Facebook También El Punto Crítico TV En YouTube Sí Ah, el Punto Crítico Ajá Bueno, me faltó ese Y en Twitter Arroba El Punto Crítico Perfecto Pues ahí lo tienen Milik Carlitos Lalo Ni ¿Qué lees? Ah, no Valki Hermana Hermana De los Valkituns Valkituns Este ¿Ya? ¿Ya está para la próxima? Sí ¿Entras o no? Porque la próxima La próxima Vamos a entrar Directamente Se nos está yendo 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 el tiempo ¿Ya se nos fue? Ya, bueno Adiós Dios los diga Saludos Donde nos veamos Así nos saluda No, ese era Sí No, así Cuídense Nos estamos viendo En la próxima Si vean a Mausal Mentele su madre Si vean a Víctor Camacho Exactamente igual Al David Rojas Dígale que de mi parte Que también Que se vaya a chica A su madre Que tengan muy buena Noche Pásensela bonito Cuídense Y nos vemos Nos vamos Porque aquí asustan Sí Uy, uy El cabrón Esto fue Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único Y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo Paranormal Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Emisión Cazadores de lo Paranormal Cazadores de lo Paranormal Cazadores de lo Paranormal